Tienes esperanza de salir diferente por esa puerta A cuantos de los que están aquí no les ha brillado el sol últimamente Dicen Señor solo hay nubes en mi camino Eso no es ningún pecado Caminar en el desierto no es ningún pecado Sino todo lo contrario Estás en un proceso para ser promovido Para algo más grande Antes de ir a la palabra Yo quiero dar una palabra Pero quiero que me escuchen bien A ver si no me meto Los problemas me metí desde hace mucho Voy a decir una palabra Si el que está a tu lado le hace Es que es religioso También si le hace así También hay religiosidad Y no te sientes a un lado de un religioso Porque se brinca ese espíritu Es un brincaporte ese espíritu religioso Así que identifica el que está a tu lado Mira te voy a decir algo Aquí conmigo ¿Cuántos saben que hay un Dios y no son tres? Lo siento por el que le dijeron que eran tres Le pusieron dos de más No más hay uno Su nombre es Jesús ¡Emen! Alguien le dijo por ahí Muéstranos al Padre Y le dice ¿Cuánto tiempo ha estado con ustedes? El que me ha visto a mí El que ha visto al Hijo Ha visto al Padre Eres uno No son tres Escuchen El asunto es que Dios Tiene que optar por dos comportamientos El asunto es que Dios Se debate entre sí Y dice Yo tengo que administrar dos tipos de hijos ¡Ah! ¡Exacto! ¡Aleluya! El primero Es el que no conoce Nada de lo sobrenatural ¡Amén! Y Dios tiene que administrarlo En pequeñas porciones Porque toda la vida Le enseñaron a seguir una rutina Y le dijeron Esto es así Y hay un orden para esto Y hay un orden Y Dios dice Bueno como Como mi hijo no quiere Lo sobrenatural Yo me hago Para darle de mi misericordia ¡Ah! Pero hay otro Este es el Dios De lo sobrenatural No es otro Es el mismo Dios Pero con diferente estructura Con diferentes ganas ¿Sabe una cosa? La pregunta es ¿Estás dispuesto A vivir algo sobrenatural? ¿O sigues cómodo? ¿O sigues con la religión? ¿O sigues con lo que te han enseñado? Yo te pregunto ¿Cuántos? ¿Cuántos apasionados Por su presencia Habrá en este lugar? No emocionados Por su presencia Apasionados Que digan Dios vive Por un toque De su presencia Todo de dos Todo de dos Solo para los apasionados Levanten su mano ¡Eve! Solo para los apasionados Los que viven rutina Los que viven Como les han enseñado Los que traen Constitución Bajo el brazo Todo ese tipo de cosas Los que no pueden Con la religión Bajen sus manos Pero el que tiene pasión Por el Espíritu El que no entiende Más que mi corazón Necesita de Dios Cántale así Con grandes ejesios Cántale Con grandes ejesios ¡No ganas! ¡No ganas! Con grandes ejesios Con grandes ejesios León Con grandes ejesios Y cántale con grandes ejesios Y todos lo verán, cuán grande es Dios, te adoramos. Cuán grande es Dios, y cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Yo quiero escuchar a la iglesia cantar, muy despacio. Cán grande es Dios, y cuán grande es Dios. Mire, Dios está trayendo una imagen mía a mi cabeza. Y yo te la quiero compartir, síguelo cantando así. Imagínate un lado del profeta Elías en el monte Carmelo. Mientras otros clamaban a otros dioses, cortaban sus cuerpos, hacían rituales, se sangraban, se golpeaban. Aviones de Elías levantando manos, diciendo. ¿Cuántos pueden cantar en ese Carmelo que escuchen otros dioses? Cántale tus problemas, cántale tu enfermedad. Ahora en el nombre de Jesús, yo suelto una palabra sobre toda enfermedad. Fuera te reprendo en el nombre de Jesús. Toda enfermedad muscular, toda enfermedad de vientre, toda enfermedad de la sangre. Todas las arterias, fuera, 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 por la llave de Jesús. ¡Ay, salirá en este lugar ahora! ¡Joder, voz de la celestial, ven, Señor! ¡Cuántos pueden cantar en el nombre de Jesús, cuantar en el nombre de Jesús, cuantar en el nombre de Jesús, cuantar en el nombre de Jesús. Cuantar en el nombre de Jesús, cuantar en el nombre de Jesús, cuantar en el nombre de Jesús. Para el que está batallando, oh, mire sus manos, va a haber oro, va a haber aceite, aceite sobre sus manos ahora. En el nombre de Jesús lo declaro. Oro sobre sus hombros, sobre sus vestiduras, en el nombre de Jesús. Esto lo más nos hace sentir que Dios está aquí. Avergüenza el diablo, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Oro sobre sus hombros, cuantar en el nombre de Jesús, cuantar en el nombre de Jesús. A alguien que le esté brillando sus manos, yo quiero verlo aquí al frente. Oro sobre sus hombros, cuantar en el nombre de Jesús, cuantar en el nombre de Jesús, cuantar en el nombre de Jesús. Oro sobre sus hombros, cuantar en el nombre de Jesús, cuantar en el nombre de Jesús, cuantar en el nombre de Jesús. Su hombros, cuantar en el nombre de Jesús, cuantar en el nombre de Jesús. Su hombros, cuantar en el nombre de Jesús, cuantar en el nombre de Jesús, cuantar en el nombre de Jesús. Dios te va a dar mucho más, mucho, mucho más, en el nombre de Jesús. ¿Quién más tiene aceite sobre sus dedos? Oro, yo quiero que alguien venga aquí, alguien que tenga aceite de oro, me enseña más. Él vino descompuesto de cintura, dice aquí, entró, entraste descompuesto y trae la faja aquí. ¿Te animas a enseñarme aquí arriba? Él entró aquí a la iglesia descompuesto de cintura y yo di una palabra de sanidad ahorita, ¿verdad? ¿Te animas a enseñarnos la faja? Para que crean que no estamos jugando o alguien puede decir que está vacilando. En días pasados, él me dijo que se lastimó en el trabajo, fue así, en el trabajo estaba levantado. Y ahora nada, a ver, haz, 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 otra cinco, otra cinco. Abrícale de aquí para abajo. Él está sano, hermano, por decir la palabra. Eben, ahora voltea y dile al que está a tu lado. Dios tiene algo, suéltale una palabra que está a tu lado. Dísele en el nombre de Jesús, Dios tiene algo para ti. Dios tiene, Dios tiene, Dios tiene, Dios tiene, Dios tiene algo para ti esta noche. Dios tiene, 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 Dios tiene Yo quiero que tú veas el aceite Que no he tomado aceite A ver ¿Lo ves? ¿Quieres? No me arrodillas Amén Hoy Te vas a ir por aceite más Que yo tomo Mucho más Pero va a ser para que tu fe Se vaya más Arriba Hermana Yo vine a darte gloria Y la honra Levantamos Y llénalas Como Pedro Lo que tengo te doy Lo que no tengo no te doy Ese mismo aceite que fluye Sobre mis manos También va a estar Sobre tu ministerio En el nombre de Jesús ¡Oh! ¡Oh sí! ¡Oh sí! No hay nadie como tú Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Aquí hay cinco o seis personas Lo iba a hacer después del servicio Pero voy a invitar a las cinco o seis personas Que están aquí Que han batallado para sentir su presencia En los últimos tiempos Eso no es vergüenza Yo quiero invitarlos Déjenme orar Amén O si hay más Venga Pero sé que hay gente que dice Oh estoy batallando para sentir su presencia Amén Y a lo mejor eres líder Y a lo mejor eres eso No es vergüenza ¡Qué me dice Hay alguien más! Yo siento que hay más gente Que está aquí Puede ser visita Puede ser hermano Puede ser Yo quiero que sientas Un toque de su presencia hoy Los que están en el altar Van a empezar a cantar conmigo así Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú ¿Cuántos creen que ellos pueden sentir un toque de Dios? Milagroso Salvador Ahí viene la presencia de Dios No hay nadie como tú Altísimo Milagroso Salvador Siente ahora la presencia de Dios Más fuerte, más fuerte, más fuerte Se van los problemas Se van toda la situación que estoy viviendo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Le hago a tus circunstancias A tus problemas Y le digo que se han hablado La presencia de Dios Llega sobre tu vida más fuerte Como en el nombre de Jesús Tócalo, tócalo, tócalo Más fuerte la presencia de Dios Sobre tu vida mujer Más fuerte en la nela Ardientemente está sobre ti En la nela, en la nela, en la nela En la nela Más fuerte, más fuerte, más fuerte Más fuerte lo que dice ¡Por qué es la nela, en la nela, en la nela No hay nadie como tú Altísimo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo Y no... Y no hay que poner aquí sin dolor Y la rosa salvador Y no hay que poner aquí Y no hay que poner aquí Milagroso salvador Tócala, tócala, tócala más fuerte De más, emborráchala si quieres Tócala, tócala Y no hay nadie como tú Y si no, milagroso salvador Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Y si no, milagroso salvador No hay nadie como tú Y 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 no hay nadie como tú Amén Al igual que mi hermano Juan Declaro en el nombre de Jesús Decreto una palabra de sanidad Sobre cada uno de los enfermos No conozco todas las enfermedades No conozco todas las enfermedades Pero sé que Cristo las llevó Y la esclavó en la cruz del caballo Ahora le hablo a tu enfermedad En el nombre de Jesús Y le digo que por la llaga de Cristo Eres sano Dolores de huesos Dolores de cabeza Todo diabetes Todo colesterol Toda enfermedad del corazón En el nombre de Jesús Todo problema en la matriz Ahora se arregla en el nombre de Jesús Algo vas a sentir que te quema mujer Ahí en tu matriz Yo siento que Dios está metiendo su mano poderosa Para sanar a alguien En el nombre de Jesús Suelta una palabra de sanidad En el nombre de Jesús En lo sobrenatural es soltada En lo sobrenatural es soltada Pero lo natural tuyo va a ser obra En el nombre de Jesús Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, en el nombre de Jesús ¡Hay sanidad! ¡Hay sanidad sobre ti! ¡Hay sanidad! ¡Hay sanidad! ¡Hay sanidad! ¡Hay sanidad! ¡Vamos, mire! ¡ сил! ¡A las sanidades!